Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y hoy te voy a contar cómo me fue en la Rola Game Expo 2022. La Rola Game Expo, o Rage para abreviar, es una convención de juegos de mesa que se realiza aquí en la ciudad de Guadalajara, en México, y en 2022 se llevó a cabo su tercera edición, porque no hicieron nada en la pandemia, ellos empezaron en el 2019, y esto fue los días 17 y 18 de diciembre en Expo Guadalajara, que es el principal centro de convenciones de aquella ciudad. Evidentemente estuve allá y durante los dos días tuvimos una gran variedad de actividades para hacer en la Expo, que fueron demostraciones, torneos, partidas casuales y bueno, hasta un concierto Coral Geek estuvo ahí. Y por supuesto, obviamente, aventar nuestro dinero en los stands de los expositores. Así que les voy a platicar un poco de todo lo que hice y vi en la Rage 2022. Primero, uno de los aspectos de la Rage que más me llamó la atención fue que se enfocó muchísimo en el juego. Si bien sí había presencia de tiendas y distribuidores y demás, yo creo que a ojo, así más o menos calculándole, por lo menos el 70% del piso de exposición estaba dedicado a puro jugar. En la entrada, para empezar, te recibían con el juego exclusivo de la Expo, que es este que se llama Lucha Arena, su juego de cartas, y además te daban esta hoja con el programa y una serie de casillas para ir marcando con sellos. Tú ibas a participar en un demo o a comprar algo y demás, y te iban sellando. Cada vez que juntabas una columna de esta hoja, te daban unas cartas especiales del evento para este juego de Lucha Arena. Y bueno, ya empezando con la Expo, estaba la zona de desarrolladores. En esta ocasión, allí fueron 17 los que estaban realizando demostraciones de sus proyectos a todos los que asistieron. Fue algo muy impresionante porque durante los dos días, los stands, todos, siempre estuvieron ocupados. O sea, tenían dos mesas, algunos o tres, y todo el tiempo tenían gente jugando. O sea, tenías que hacer fila para poder jugar, o en algunos casos, o sea, si ibas pasando ahí en el momento en que veías que se paraba una mesa, pues apañar, ¿no? Pero todo el tiempo tuvieron gente. Fue por eso que realmente tuve tiempo de probar pocos juegos, y pues mucho menos todavía entrevistar a muchos de los desarrolladores, porque no paraban de hacer demostraciones, todo el tiempo estaban ocupados. Pero bueno, siguiendo el recorrido por la Expo, había también una amplia zona de mesas para probar los juegos que tenían los stands, ¿no? Estaba toda esta superficie con los juegos ahí para que la gente se sentara y los probara, se organizaran partidas y demás, ¿no? Y lo mismo, todo el tiempo las mesas estaban con gente probando juegos. Y bueno, por supuesto, además estaba la zona de los wargames. De este lado se encontraban, por un lado, los jugadores del torneo de Warhammer 40,000, del capitán de los juegos de mesa, y que estuvieron ahí los dos días del evento aventándose partidas. Y además, la tripulación lúdica montó varias mesas para hacer demos de distintos wargames. Tenían el Marvel Crisis Protocol, Kill Team, Infinity Conquest. Y también pusieron mesas para talleres de pintura, donde la gente, el público que iba a la Expo y le interesaba, pues le enseñaban a los pasos básicos para pintar una mini, se daban ahí algo para pintar. Y pues esto fue todo un éxito, la gente se iba muy feliz aprendiendo a pintar monos y todo, y se la llevaban, ¿no? O sea, no se daban abasto con la gente que estaba ahí. Pero bueno, no todo fueron demostraciones y partidas de juegos, como les mencioné. Pues también había expositores con una gran variedad de productos. Obviamente juegos de mesa de distintas editoriales. Algunas que yo no conocía, realmente había juegos que yo no había visto antes. Obviamente también había wargames con mis amigos de La Guardia del Pirata y de Mochilas Chasm. Había TCG con cosas de Magic y demás. Y hasta mesas especializadas para juegos de mesa. Y la noche del 17, ya que terminaron las actividades en la Expo, hubo un evento muy especial. La entrega del Top Golden Meeple 2022. Y vos recordarán que en las transmisiones o en algún momento, pues les he platicado acerca del reconocimiento. Los he invitado, que me apoyen. Porque este es un premio, un reconocimiento que se entrega en distintas categorías. Que están relacionadas con la industria de los juegos de mesa en nuestro país. Y estas son creadores de contenido, comunidades, editoriales de juegos, tiendas y board game cafés. El Top Golden Meeple surge en la Rage cuando empiezan en 2019. Y bueno, les tengo que decir muy feliz que en esta ocasión yo recibí el reconocimiento al quinto lugar en la votación por creadores de contenido. Y pues es el momento aquí de que les agradezca a todos ustedes que me apoyaron con su voto. A lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero todo lo que comprende el proyecto de Enfermo por los Juegos. Aquí el canal de YouTube, el Twitch, las redes sociales, el podcast, cuando lo hacía y demás. Todo es trabajo de una sola persona. Yo. No cuento con colaboradores de ningún tipo. No tengo un equipo de trabajo que me ayude en las actividades. Nada por el estilo. Por lo cual, pues me da mucha satisfacción que en todas las ediciones del Top Golden he estado en el Top 5. Desde el 2019 que me llevé el primer lugar. Y bueno, hasta la fecha, cuatro años después, sigo apareciendo en el Top. A pesar de que es un ambiente en el que hay muchos creadores, hay mucha gente muy talentosa haciendo cosas. Pues me da a mí mucho gusto poder todavía permanecer ahí, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los que me apoyaron. Realmente lo agradezco de corazón. Y muchas felicidades a Adrián Álamo por encabezar este esfuerzo. La verdad está muy chido. Y qué decirles, la ceremonia fue en un restaurante muy bonito que estuvo bastante agradable. Y pues aparte del reconocimiento, obviamente nos pasamos una noche muy a gusto conviviendo con toda la banda que estuvo por allá. Y ya pasando al segundo día de la Rage, tuvo el mismo ritmo que el anterior. Muchísima gente. Mucha gente jugando todo el tiempo. Las mesas de los desarrolladores estuvieron a tope con la gente todo el tiempo ahí abarrotándolo. Y en general, pues el ambiente estuvo padrísimo. Tengo que hacer una mención especial a la mesa de mi amigo Jan, que estaba increíble. Llevó una mesa que él armó modular, toda decorada con escenografía, para aventarse unas partidas de Jaws of the Lion. Ahí sí me quedé con las ganas. La idea era que jugara yo con él, pero pues andar de aquí para allá definitivamente no hubo tiempo. Pero bueno, pues me dio mucho gusto poder ver su trabajo por fin. Porque durante muchas noches de pintura, cuando Jan compartía con nosotros ahí que estaba trabajando, pues nos enseñaba los avances, las cosas que iba haciendo. Luego veíamos en Instagram sus fotos de las cosas terminadas, pero jamás lo había visto en persona. Y pues mucho menos a Jan, que hasta el evento fue cuando lo conocí. Y pues solamente puedo decir Jan que fue un verdadero gusto, mi querido amigo. Y para redondear ya nada más lo que fueron las actividades de la Rage, se otorga el premio Quetzalera, que se da al mejor juego de la expo, de la feria, en dos categorías. Entonces, el primero, que fue el mejor juego así, lo recibió uno que se llama Dale un piñatazo de Guns and Games. Y con ellos yo platiqué durante el evento, más adelante voy a subir el video. Y además estuvo el Quetzalera al mejor juego avanzado. Y este se lo llevó Hitodama, que ya se los enseñé porque yo lo tengo por aquí. Y este es de mis amigos de Lighthouse Games, así que pues felicidades a ambos. Y bueno, en mi opinión, la Rola Game Expo fue una gran experiencia, que sin duda voy a repetir este año. Fue un placer estar ahí en el evento, pero sobre todo ver el alcance que tuvo. Antes de que se diera esto, tuve aquí en el canal una plática con Pepe Macba, que es el organizador de la Rage, y nos platicaba que esperaban una participación de 2,000 asistentes. Pero ya el día del evento, ese número prácticamente lo alcanzaron el primer día. Así que obviamente se superaron por mucho las expectativas. La Rage, junto con la Mega XP, son los dos grandes eventos que se organizan aquí en nuestro país, relacionados a los juegos de mesa. Estoy muy contento porque este año pude ir a ambos, y pude ver de primera mano la enorme participación de gente. La cantidad de público que había fue impresionante. Y esto pues habla del interés que tiene la gente aquí en nuestro país por este tipo de actividades. Creo que esto apunta a que la industria de los juegos de mesa está creciendo. Y yo espero que esto lleve a que veamos más eventos así en todo México. Y hablando de este crecimiento, precisamente en la Rage, ya les mencioné que estuvieron 17 desarrolladores de juegos mexicanos. Estaban ellos presentando 27 proyectos, algunos de los cuales están por salir en campañas en Kickstarter, pero otros, por ejemplo, Codem o Wildlife, ya están disponibles al público. Hubo otro de los que vamos a platicar en los siguientes días, que se llama Piñata Blast. Va a ser un lanzamiento de la editorial Ravensburger, que es una empresa muy grande a nivel internacional. Así que pues todo esto habla del nivel de los desarrolladores de juegos aquí en nuestro país. Como ya les dije, las mesas estaban llenas todo el tiempo. La gente está muy interesada en los proyectos. Y pues esto es una buena señal. Nos dice que las cosas que están haciendo los creadores aquí en México son de calidad. No solamente en términos de los materiales, porque en muchos de los casos, en la gran mayoría, ya manejan un tipo de producción, como los juegos de cualquier otra editorial extranjera. Pero además, son juegos divertidos y creativos que valen la pena conocer. Así que nuevamente los invito a que estén pendientes en los próximos días, a lo largo de un par de semanas. Voy a estar subiendo las entrevistas que realicé con algunos de los creadores que nos hablaron de sus proyectos. Y pues para que les echen un ojo y los apoyen y así puedan ver la luz. Yo realmente espero que toda la industria del juego de mesa en nuestro país, en todas las vertientes, tiendas, comunidades, desarrolladores, etcétera, crezcan. Porque esto implica que cada vez va a ser más accesible para todo el público. Y de esta forma, pues todos vamos a ver beneficiados de tener más y mejores opciones. Y bueno, en cuanto a los momentos que pasé allá, como siempre, cada vez que voy a alguna actividad, algún torneo o algo, me da mucho gusto encontrarme con viejos conocidos. Que ya por eso nada más, vale la pena ir al evento. Pero además, tuve el enorme placer de estrechar la mano de amigos que tenía mucho tiempo conviviendo con ellos en línea. ¿No? En videoconferencias, en chats y demás. Pero que no nos conocíamos en persona. Y esto pues fue un tremendo uso. Y además, conocí mucha gente nueva. Y creo que esto es algo de lo que siempre me han dado los juegos de mesa. Y es por lo que sigo aquí muy feliz. Porque a lo largo de los años, siempre estoy conociendo gente con la que me entiendo. Con la que me identifico bien. Con la que compartimos intereses. Y pues bueno, por eso, insisto, estoy aquí. Y otra cosa que también se me hizo muy notable y muy buena. Es que los Wargames están cada vez más presentes en estos eventos. Digo, yo fui desde las primeras Mega y demás. Y los Wargames apenas figuraban algunas cositas. Y ahorita cada vez los vemos más presentes. Y que el público en general los empieza a conocer más. Esto lógicamente hace que crezcan las comunidades de todos los sistemas que ahí estén. Esto es bueno. No en términos idealistas de que ¡Ay! ¡Vamos a tener más amigos con quien jugar! Sino realmente, o sea, en cosas prácticas. Al haber un mercado más grande, va a ser más factible que para alguien que quiera hacer una inversión, una tienda de Wargames sea un negocio. Al crecer el mercado, al volvernos una presencia, cuando vean que aquí se mueven cosas, pues las marcas van a voltear, van a mandar los juegos, van a haber distribución, nos van a llegar más productos. Y en general, pues vamos a tener más opciones para disfrutar el hobby. Así que este tipo de presencia de los Wargames en las Expos, para mí es una maravilla. Y bueno, pues ya para cerrar, nada más me queda decirles que los invito a todos a que vayan a la Rola Game Expo este año. Va a ser igual a fin de año ahí en Guadalajara. Y sigan pendientes, de nuevo, de los próximos videos que voy a estar subiendo con las entrevistas que hice en la Rage. Si no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que te enteres cuando salen estos videos, porque créeme, los proyectos que les voy a compartir valen muchísimo la pena. Y pues muchas gracias por ver este video y nos vemos el próximo. ¡Gracias por ver el próximo video! CC por Antarctica Films Argentina